Música Una vez estaba mi papá allá en Planeta Rica Había un lugar que se llamaba El que lo recuerdo Cuando eso todavía no existía el CD sino el on play Entonces estaba el que con el Puma y el Contreras Puro amigo así Y estaba un médico amigo de él, Felipe Monterrosa Bueno y ahí echando trago ahí Entonces vino él y dijo Pongamos un disco mío Y bueno y le pusieron el on play Y ese on play se titulaba La Pintosa Estaba La Pintosa ahí Y pusieron La Pintosa Y cuando vino la frase que ¿Por qué lo hiciste mujer coqueta? Ahí te pregunto yo No te ganaste ni una peineta Un Coca-Cola de ti se burló No te ganaste ni una peineta Se huele a luz El chico quedó así y dijo Hombre papá me chapa este paseo Oye Marco Franco El diablo El diablo En la quebrada vivo pendiente de una profesora que conocí A esa marquera serás mi muerte si Dios nos permite que sea para mí En la quebrada vivo pendiente de una profesora que conocí A esa marquera serás mi muerte si Dios nos permite que sea para mí Otro 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 Bueno 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 A ver Que bueno lo que tiene que ir Bueno una vez Entonces vino y me convidó Digo Ahí me vamos para allá Para el Carmen de Bolívar Entonces Le digo bueno Estás a las ocho y media Allá en la bomba Del pueblo nuevo ahí Frente a Ander Yoyito Si no está ahí la chifra Yo no espero a ninguno Total que llegó ahí Y me recogió Yo estaba listo Y bueno Y no vení Yo me embarqué en el tocoroma Y me monté ahí al lado de él Y entonces Cuando llegamos a Alvará Se montó una señora Con una marranita Con una cajita ¿Una puerca? Si con una puerca Y la puerca vino Y empezó que Y dijo Esta puerca ha sido el da Que me va a echar A perder la mañana Entonces Y la puerca cuando llegamos Al peaje Que está acá Llegando a Alviejano Ahí están los reductores Eso que el bus brinca Y la puerca Sentía el golpe del carro Y le decía Y pasó el otro Cuando llegamos a Alviejano El bus paró ahí A ver que pasajero Se conseguía ahí Y le dijo Él la volteó a ver Y le dijo Ah mi comadre ¿Cuándo va usted con esa puerca? Le dijo ella Pa chinú Dice Él da Me lleva el caracol A la oreja Echa a perder Le voy a dar 10 mil pesos Pa que se baje ya Dice ella Ah bueno Si usted me lo da Yo me bajo Digo Él y probado Aquí están Se lo dio Y se bajó la vía Y le dijo Chove No se ponga a montar animales En el carro Que va a perder la clientela ¡Viva el caracol! ¡Viva el caracol! ¡Viva el caracol! Disfrutar, compabra, allá en mi tierra Si te vas conmigo, mami, esta noche Ya yo estoy cansado de tanto venir ¿Qué tal vamos, Jaime? ¿Y cómo es que la vaina es esa? ¿Tú es el melo, hombre? ¿Tú es el melo, hombre? ¿Tú es el melo? ¿Qué está haciendo, Osama? Ah, hombre, la gente por ahí acogió eso Y que mi papá que ha hecho una canción a eso ¿Usted no la sabe? Sí, sí, yo la tengo, yo la monté y la canción la hice yo Vamos a tirarla Osama Bin Laden Osama Bin Laden Porque tumbaste en la torre gemela la mamá me llueva Y desde Los Ángeles Salieron dos aviones que allí se estrellaron Se oyó ese zumbido Y tan pindindán se acabó ese caserío Osama Bin Laden Individuo hasta negro cabezas borrán Y baba de chivo ahí Parece jamadillo pa' vivir enterrado Te buscan los gringos y no te han hallado Pero el día que te encuentren Te van a dar tu ganata Maestro Jorge Cadena Carlos Vergara Se está acabando la botella No hay que dejar los oídos No hay que dejar los oídos Toca ese bajo bien negro maluco Era con tío Hernán el piropero Y cuando él lo oyó y dijo Maldita sea si este que está tocando el bajo en mi sangre Y se quitó la cordión y se tiró abajo Y el tipo que le caminó Y dicele Cuando el tipo me caminó Yo lo medí Y papru le di en la quijada Y el tipo cayó Y el tipo El tipo que en el suelo que se fió El tipo cuando se paró El que hizo Y escupió como tres muelas Y le dijo No mi amigo Y no le he pegado Y vino un tipo así por detrás Y le dio a él Entonces a viejo Y dice el mierda Yo cuando me sentí pegado por el cocote Visita el terreno Pero me paré enseguida Carajo Y se pasó un tipo Que por el lado de él así Y le dio con la surda Así en la cosilla Papru Y el tipo que dijo Ay hombre compa Enrique Yo no he sido Y él dijo Bueno por si acaso Oye Marisela Vergara Cuida a mis hijitas Yo salí de Becerril Pa' Valledupar Llegué a la pensión Ocaña buscando a María Vive tu niño Y mi papá cuando va Cuando uno le dice Ajá papi Se lo va a echar Dice ya debiera estar escupido Él dice No El traje hay que escupirlo Si no Eso no sirve para nada Una vez estaba en Guayabao Él en Fundación Madalena A él le gusta mucho Entrar a los bares Él es un hombre parrandero Entonces vino él Y amaneció En un bar así Guayabao así Dice que estaba Dijo el hombre Tenía una cachaca Al lado mío Pero bueno Y contra todos los pelados Que le echara fresco Con la boca Y entonces Porque se había ido la luz Y los pelados que Entonces aquí los pelados Ahí Él me dio ese cuento a mí Y esos pelados Se gastaron una plata Ahí con él Entonces que ya Los pelados se fueron Y él se metió A la cama buscando Buscando fresco Porque de todas maneras El techo Pega el hogar El fresco al piso Así con una sábana Y la muada Entonces que de pronto Oye una voz que dijo Guarapo Y dijo él Tráiganme catorce Oye Marco Franco El diablo El diablo En la quebrada Vivo pendiente De una profesora Que conocí A esa marquera Serás mi muerte Si Dios no permite Que sea para mí En la quebrada En la quebrada Será mi muerte A esa marquera Te tengo pendiente Oye José Corte Barrandero José Contreras Oye Wilson Tobío Voy a la quebrada A esa chanta Si yo no la encuentro Voy a San Marco Es que el guayabo A mí me mata Si yo voy a verla Y no la encuentro Voy a la quebrada A esa marquera Te tengo pendiente Oye José Luis Lleva el durango Los tigres De la consola ¡Vamos, vamos, vamos!